¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Pues continuando por aquí con lo que son los desafíos. Ya una vez que terminen por ahí los 7 básicos, nos darán por ahí el extra que es el de descubrimiento. Y nos piden en esta ocasión que encontremos la estrella de batalla secreta en la pantalla de carga número 3. Una vez se acaben sus desafíos, por ahí les aparecerá la pantalla de carga que es este. Como ven en la parte inferior izquierda, por ahí se alcanzará una especie de pirámide y otras dos estatuas o efigies por ahí en la parte baja del lugar. Uno pensaría que es allá en la zona de los escalones, ahí donde están como tres pirámides juntas, pero no. En realidad se encuentra antecitos de llegar ahí a pies del volcán. Por ahí de este se encuentra escondido entre lo que es la jungla y por ahí la especie de montañita que está pegada ahí al volcán. Por ahí se encontrará esa construcción que es muy similar a las de allá de los escalones de las otras pirámides. Es como una réplica más pequeña y pues bueno, por ahí es donde se encontrará ese lugar y esa estrellita. Yo los dejo ya por aquí con lo que es la parte final del video. No sin antes, por agradecerles a todos sus comentarios y sus likes. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, gracias y hasta pronto, canijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!